Miguel, vamos a cantarle a la sencillez de la vida Así es Carlos, te vení a entender que la grandeza tiene rostro humilde hermano Soy un poeta sencillo que al amor quiero cantar La sencillez en mi andar me ha dado tantos amigos Humildemente les digo que jamás voy a cambiar Mi esperanza está en la gaita y ella me permite hacer Con la musa y el querer un mensaje que levanta Querencias en mil gargantas que alegran y le dan vida A esta mi tierra querida que lucha, pregona y canta Yo soy un hijo del pueblo, un hijo de sencillo y fiel Llevo la dicha en mi piel, morena como la china Quiero cantarle a la vida, al vientre que me parió A mis hijos papadíos, a este mi suelo fecundo Y quiero gritar al mundo, que aquí la gaita nació Yo soy un hijo del pueblo, un hijo de sencillo y fiel Llevo la dicha en mi piel, morena como la china Quiero cantarle a la vida, al vientre que me parió A mis hijos papadíos, a este mi suelo fecundo Y quiero gritar al mundo, que aquí la gaita nació Nací en la barriada pobre y siempre quise avanzar Con las luces y un cantar, rajinando y sin un cobre Porque mi canto es al hombre, al niño, a Dios y a mi gente Aunque suene irreverente, canto por un mundo noble Yo soy un hijo del pueblo, humilde, sencillo y fiel Llevo la dicha en mi piel, morena como la china Quiero cantarle a la vida, al vientre que me parió A mis hijos papadíos, a este mi suelo fecundo Y quiero gritar al mundo, que aquí la gaita nació Yo soy un hijo del pueblo, humilde, sencillo y fiel Yo soy un hijo del pueblo, humilde, sencillo y fiel Eso es para ti Quiero cantarle a la vida, al vientre que me parió A mis hijos papadíos, a este mi suelo fecundo Y quiero gritar al mundo, que aquí la gaita nació De mi alma un bien de brota, el dejo de un para bien Sepan que yo fui también, pregonero y limpia bodas Me fui con la vida rota, ardido por la ilusión Tejiendo gaita y canción, con sus libertarias notas Yo soy un hijo del pueblo, humilde, sencillo y fiel Llevo la dicha en mi piel, morena como la china Quiero cantarle a la vida, al vientre que me parió A mis hijos papadíos, a este mi suelo fecundo Y quiero gritar al mundo, que aquí la gaita nació Yo soy un hijo del pueblo, humilde, sencillo y fiel Que bonita gaita y fiel, morena como la china Quiero cantarle a la vida, al vientre que me parió A mis hijos papadíos, a este mi suelo fecundo Y quiero gritar al mundo, que aquí la gaita nació